Y en otra información, si usted está en problemas y sus ministros y diputados no le rinden, no se preocupe. Las Inolvidables traen consigo el Manual para el Manejo de Crisis. Diez sencillos pasos que veremos a continuación. Las Inolvidables traen de vuelta por petición popular, para irritación de algunos políticos, el manual que hubiera querido leer Carlos Bielman, un libro que le salvó el pellejo a Colón durante el escándalo Rosenberg, con ustedes. Manual de Manejo de Crisis para situaciones que nunca pensó que iban a pasar, pero que de todas formas, pasaron. Si su gobierno entra en crisis, siga este decálogo sencillo. Paso 1. Diga la verdad. Toda la verdad, y nada más que la verdad. ¿Usted se las lleva de serio? Tenga cuidado, en las conferencias, y no de información imprecisa. Nosotros no utilizamos armas de fuego, verificamos para la salida de cada uno de los contingentes, que nadie porte un arma de fuego. ¿No que no llevaban armas? Paso 2. ¿Y si metí la pata en el paso 1? A mi amigo Goyo, dice que le salió. No se preocupe, ya no se puede arreglar, por más que se justifique, su credibilidad ya está por los suelos. Hay siete soldados, que dijeron y que ya aceptaron que ellos dispararon, que no iba armado. Los que iban armados son los que iban de seguridad de los vehículos. Paso 3. No sea aferrado. ¿Y si su sobalter no son capturados y acusados? No les dé la espalda. Algunos pensarán que lo hace solo para seguir siendo ministro. ¿Y entonces, ministro? Pues no entiendo por qué tendría que hacerlo. Paso 4. Que no cunda el pánico. Aceptar que sus fieles soldados cayeron en pánico, pone en serios problemas al ejército. Y la oposición se dará a un banquete. Resulta que cuando tiene miedo, se agarra en la línea y empieza a disparar a los miedos. Tenemos siete miembros del ejército miedosos. El ejército no tiene soldados miedosos. Paso 5. Búsqueles otro chance. Yo quiero una muchacha que sea bailadora, que mueva la cadera. Si sus diputados no le producen, colóquenlos en otros trabajos. Ejemplo 1. Quiero bailar, bailar de fijaíto. La diputada Canastú. Tu sazón es más reconocido que tus discursos parlamentarios. Ejemplo 2. No, no es el robo a hamburguesas. Es Guri Rivera. Que salió el mejor jefe de cocina. Que presidente del Congreso. Paso 6. Cortinas de humo. Si el malestar sigue creciendo, declare a sueto en el día de la raza. Y use canciones pegajosas para que la gente olvide la crisis. Paseo 7. Use la crisis en su beneficio. Aproveche la coyuntura. Para no aprobar la ley anticorrupción. Y dele más circo a la población con ataques viscerales. Es sumamente preocupante que el más despreciable de todos siga vociferando lo mismo. Siga vociferando lo mismo cuando no tiene calidad moral para venir a levantar el dedo ni a señalar a nadie, señor presidente. Desde el pie de ese viejo dinosaurio, ha matado cada partido en el que ha estado. Y hoy la UNED no es la excepción. Y por el otro lado, presidente, también tenemos al otro compañero, el negrito Saltarín. Que lo que hizo fue salir a defender lo indefendible. Paso 8. No huya. No trate de darse a la fuga. Por más que pedalee, si su gobierno es una bicicleta estacionaria, nada avanzará. ¡Muchas gracias! Paso 9. Viajar es vivir. Ay, yo tengo un carro, último modelo. Si la crisis se prolonga. Y no se anima a destituir a sus ministros. Viaje. Relájese. Y haga vida social. Paso 10. No ponga de canciller a Harold Caballeros. No seguir este paso puede provocar la caída de su gobierno. Por favor. Por lo que más quiera. No ponga la cabeza de la diplomacia nacional. Alguien con poco tacto. Resulta que el flamante canciller. Harold Caballeros. Quiso minimizar la matanza en Totonicapán. Frente al cuerpo diplomático. La cosa no paró allí. Y el encargado de la imagen de Guatemala en el exterior. Dijo que lo que sucedió no era para tanto. Tampoco. La secuencia de actos desafortunados no se detuvo. En Twitter el funcionario dijo que esas no eran sus palabras. A pesar del audio que todo mundo escuchó. ¿Preso de la ira? Caballeros llamó burros y pendejos. A sus detractores. En segundo esto de la red social. Se volvió un polvorín. Me molesté muchísimo. Ah, perdón. Mire, quiero disculparme. Y que ya se termine este asunto. Alguien me dijo burro. ¿Qué declaración? Eso es un burro. Entonces yo le contesté más burro. Es el que cree todo lo que lee. Eso es todo. ¿No quiero defenderlo? Eso fue más tarde porque ya estaba muy enojado. Lo siento. No va a volver a suceder. Claro. Claro. Sigue a cada uno de estos pasos. Y verá que su futuro político crecerá. Recuerde aprovechar cada momento. Para robar cámara. Así concluye la semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para noticiar a Guatevisión, ven que y ching. A mí no me causa gracia, pero bueno. Tío, toma. Mi tío.